Música Gente, como están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Vida de Cintia Y como ya vieron en el título del video, vamos a decorar mi casa, pues ahora si Halloweenesca Pues ya estamos a 24, no perdón, 23 de octubre Entonces dije, ustedes lo van a ver el video después Pero yo dije, ya voy a decorar porque ya estoy así como que vamos a decorar Hay que aprovechar que las criaturas no están y que sea una sorpresa cuando lleguen a casa y vean todo este, este, pues decoración Y ustedes van a decorar conmigo, así que quédense conmigo para ver el video Y esa calabaza vamos a empezar por pensar dónde me la voy a meter o poner Yo creo que arriba del refri se vería bien porque prendida, esta prende Entonces vamos a ver, vamos a acomodarlos Voy a quitar este de por aquí y aquí hay donde conectar A este arreglo no tiene mucho tiempo que lo puse ahí Oigan, yo de hecho ni he checado si sí funciona, gente O sea, falta que, a ver unas tijeras Tijeras Falta que funcione, si no me va a dar el miskin Pero yo que voy a ocupar más decoración, vigan al rato Dependiendo cómo se ve, no está muy grande mi casa Tampoco, tampoco Entonces es como que, a lo mejor con lo que tengo funcione Pero si no, pues voy por más A ver, vamos a abrirla aquí y quitarle esta cosa de por aquí Y, Dios, Dios, ay Dios, Cintia Mira, se están moviendo mi celular porque me están llegando notificaciones Dejen, espérense Ahí está Ya Ok, quitamos esto Ya saben que yo mis videos los hago con mi celular A ver, veamos Uh, sí prende, ahí está un poquito prendido Ok Entonces, veamos qué tan largo está para ponerlo aquí Uy, qué pequeño problema Aquí va a estar el detalle porque lo quería poner aquí Pero no, no va a tener este suficiente largo Voy a ver Ah, ¿saben qué? Tengo una extensión ¿Sí queda bien ahí? Bueno Pensemos Cintia, pensemos Primero que nada ¿Saben qué me falta? Y no lo compré Un tapete para afuera de la puerta de mi casa Que diga Halloween o algo así Del tema Halloweenesco Voy a tener que ir al ratito Porque vamos a poner a este A este pequeño individuo En la puerta Mucho bien Mucho bien, dale besita Mucho bien Le da miedo A ver A ver Este individuo Lo vamos a poner aquí Y la etiqueta Cintia A ver Bueno, ahí puse el individuo Ahora me falta un tapete Obviamente Halloweenesco Porque pues tiene que cuadrar Pero bueno Vamos a aplicar la cosa que va aquí en la puerta Vamos a abrir este Que es para la puerta Vamos a ver cómo se instala Aquí atrás tengo todo Todo para la decoración Según este Ok Esto es así A ver La puerta A ver cómo me va Estamos aquí Pegando Esta cosa Lo más Lo más Mejor Que se pueda Ok Ay, me acabo de meter Un chingadazo En la patrulla Ay, pero cómo me dolió Michi Te voy a estar Salí, Michi Bien Ok Pero chingadazo O sea, me acabo de meter Un buen Un buen A ver Esto va aquí Aquí se supone Que esto va aquí En esta parte Y esto Aquí el Michi Fiel Los andaba tirando A ver Esto se le despega De aquí Ok ¿Cómo así? A ver Ok, sí Entonces Esta cosita Ah Y esto también Salitita Y va Que se supone En la nariz Aquí Vamos a hacer algo Para que pegue Ay Ay, me pegó Un corazón Un corazón No En la patrulla Ok, lo que se supone ¿Qué? ¡Oh, yo me quedes ahí más! ¿Qué me daña? ¡Como muy limpia! ¿No te quedas? ¿Qué es lo que? ¿Qué me quedas ahí más? bueno, voy a poner pausa para que no se haga tan larguísimo este blog estoy indecisa donde poner el otro del gatito que les enseñe, dejen lo traigo este se supone que va también en otra puerta, entonces me gustaría ponerlo ahí, ¿no? porque como siempre está así como cerrado sería bueno para que se esté viendo la luz y yo creo que sí vamos a ponerlo ahí, porque en la ventana como tiene persianas no va a lucir, mejor allá no va a lucir, mejor allá vamos a ponerlo ahí bueno ahí la llevo ahorita gente mi celular es todo terreno o sea ahorita me tropecé y es la puerta de mi cuarto y puse estas calabazas aquí porque estoy pensando dónde ponerlas vean la cocina por adiós allá arriba ahí vamos regrese este morado al refri por acá ya puse esta calabaza y esas calabacitas chiquitas en estas mesitas pero yo creo que sí me va a hacer falta este más decoración hoy te voy a sacar estas lucecitas y voy a ver dónde me las pongo me la voy a poner yo como arbolito de navidad gente así que aquí seguimos enseño porque por el momento va a ser hasta aquí la de core y si de presión de creación ok voy a checar y voy a ver cómo es este tema pues ok gente vean puse una serie ahí en esa parte junto a todas estas decoraciones y les voy a enseñar cómo se ve prendida digo así prendida y qué bonito y vieron y tengo otra serie de esas más entonces voy a ver dónde la colocó faltaron cositas de la decoración y aquí andamos ya vamos definitivo si me faltaban chorro de cosas para más decoraciones y me gasté en total 40 dólares en todo esto son muchas cosas pero voy a walmart porque me falta mi tapete de afuera de la puerta porque ya decoré adentro y ahora me falta afuera este calor oigan estoy que me derrito este bombón este bombón se derrite entonces vamos ahorita en el 99 está todo también para decorar este de thanksgiving o sea toda la decoración y yo así de ah cuánta cosa pero mucha de halloween como tiene los colores parecidos al thanksgiving o sea otoñales dijeran sirve para eso entonces vamos me van a acompañar no les pude enseñar la comprita de igual de del 99 porque estuvo mi esposo hablando conmigo estábamos en la chisma escogiendo lo que me hacía falta porque dije no 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 o sea aquí le falta le falta color a mi casa yo soy así súper dijeran súper mamón o sea si no se le ve el color como me como o sea yo tengo que decir ok así así me gusta y así quiero si no soy soy así de no es que no es que algo le hace falta y mi marido de mi llevas entonces lo bueno que ando solas y niños y ya nada más ahorita ya decoré no se los enseñado porque dije no es que no me faltaban pilas para las series que les enseñe me faltaban este más color o sea de mi casa todavía le falta está chiquito mi departamento pero me gusta tenerlo arreglado y este como les digo en tijuana no se da mucho eso de la decoración halloween esca por pues quién sabe acá es acá sí así te da entonces ya compré varias cositas que mis hijos van a estar ahorita emocionados o sea yo sé yo sé y para navidad también tengo tengo que ya en cuanto pongan lo de navidad o sea yo sé que terminando halloween o me maybe oigan van a decir ay mamona pero a veces si se pegan palabras si se pegan palabras americanas que a veces ya es como que tanto lo escuchas o lo dices que dices me vi esto que significa a lo mejor entonces a lo mejor para a mediados de octubre yo estoy segura o finales ya van a poner este lo de navidad o sea lo puedo declarar así lo puedo asegurar entonces ya vamos a llegar a la guelmar a la guelmar a la guelmar a la guelmar dice mi marido oye tú todo haces canción y que tiene que tiene es así así me gusta porque aquí encontré uno y aquí no estacionar a la señora se pongo en su carrito pero como vemos el carrito del mandado señora la señora asiática tiene el carrito al mandado ahí estorbando y no me deja estacionar oigan no les pasa que cuando se estacionan sus defensas siempre pegan a mí sí me cuido miren lo que encontré a nosotros nos encanta hacer esto justo en navidad porque se ve así este vean vamos a decorar galletas mis hijos y yo voy a ponerlos a decorar obviamente no ahorita más adelante pero de una vez los voy a comprar porque al rato se acaban y ya valimos cacahuasca llegué a casa por donde empezamos miren compré estas para ponerla arriba del refri salieron un dólar cada una compré estas son como cojines los voy a poner arriba de mi sillón por allá este michi también va a ir sentado en el sillón y que más estas se me hicieron súper curiosas estas van a ir equiparadas miren vean ven bueno voy a terminar de decorar y ahorita les enseño ando corriendo porque son una y media a las 2 20 2 15 me tengo que ir a hacer fila con dominic entonces tengo que apurarme por fin acabé o sea le metí turbo pero turbo a estas patitas y manitas les voy a enseñar ahorita es es de día no va a lucir la luz entonces voy a enseñarles cómo se ve de día y más tarde que ya anochezca obviamente voy a aprender todo para que vean cómo se ve déjenles enseñar empezamos por aquí hay esta cosita la me este prende le pones pila y prende bueno ya trae pila ok ahí arriba puse ese cuerno ok así ya ustedes ya vieron cómo prende la serie de arriba compré estas galletitas porque las tenemos que decorar sí o sí y este es una pues platito para las galletas vean o sea el trapo para la cocina claro que sí claro es de huevo o sea lo vi o sea vean qué bonito yo estoy fascinada fascinada acá compré este también de aquí que es scary dice scary y ven por acá estos muñequitos david porque tiene lentes domínguez domínguez y mi marido yo no yo no yo no me incluí y aquí hay una serie donde también prende miren pero todo esto se los voy a enseñar más noche para que vean ok de este lado las calabazas las puse ahí compré este que dice welcome me encantó no es cierto no dice walk con cinta es que tengo otro otro por acá que dice welcome dice mail así a ver está mal acomodado esto mano hay cintia está como acomodado como si fuera un gato no mail kobe no sé pero bueno así dice ese me gustó ahí díganme miren o sea esto ya esto me fascinó la araña y sus dulcecitos es un botecito para para que se puede tener los dulces ahí no las calabazas estas las amé les voy a enseñar al final en la puerta de mi cuarto bienes le picas a los ojos del michi y vean o sea esta casa de noche va a estar bien iluminada clara de huevo vamos a pagar los ojos al michi ok vean 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 o sea ahora si hay color no si le faltaba decoration a mi cama a mi cama digo en mitad ok por acá el tapete del perro ignórenlo porque pues la chingadera puse a ver es que el michi es remeticho vean nomas espérense ay si ya prendenlo decoré esta mesita así y obviamente de noche pues va a lucir mejor ay estoy contenta muchachos muy contenta a mí me encanta toda la decoración esa se queda conectada y prendida y pues no faltaba más esta también la decoré igual porque pues tiene que ser al parque esta y compré estos estos son como cojincitos oigan son así peluchón y dije perfecto para mi sillón entonces el gato o sea siempre debe de haber alguien que represente al michi fiel y pues así quedó este asunto vamos a cerrar las puertas la persiana para ver como luce entonces vean así esta es mi sala y acá la decoración y por acá todo esto o sea yo estoy fascinada al rato les voy a enseñar de noche como se ve pues bueno es hora de enseñarles el fin de la decoración esta es la puerta de mi cuarto y así se ve ahora damos una vuelta y el michi fiel siempre primera fila claro que sí vean vean ay estoy enamorada les voy a enseñar esta barrita en esta barrita está david esta 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 decoración que dice scary esta dominique y el esposillo claro que sí ok por este lado está esta esta criatura que me encantó cuando la vi dije oh cosita yo la quiero entonces pues esa es la decoración de arriba del refri y pues ahí arriba está así la decoración o sea estoy fascinada como se ve mi cocina aquí abajo tenemos pues obviamente el trapo halloween esco de la cocina también entonces de lejos la cocina se ve así estoy así como que ay que bonito ok por este lado vean o sea esta mesita también me encanta aquí el señor calabaza bien risueño ay no ay no mis hijos quedaron fascinados con la sorpresa y no la grabé se me olvidó vean estas arañas déjenle bajo el brillo estas arañas o sea no puede con ellas es una hermosura son de parecido metal pero es plástico y sus dulcecitos o sea así se ve mi sala con la decoración déjenle pongo más más luz ahí está este de estas calabazas el gatito y vean a mi chingadera también la decoré oh ya chingadera set 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 good girl good girl baby good girl ella también dije tú también te vistes y esta mesita pues también súper acorde al tema ay no esas calabazas también de aquí me encantaron y la entrada a mi pasillo es la calabaza ah por qué me la movieron vean yo la tenía aquí justo aquí ahí está compré también esto que me encantó que dice melcaui no sé qué como que está mal escrito pero me encantó este o sea estoy fascinada con el tema de mi casa chingadera chingadera hola pero vean o sea ella es una monada ella es una pecho no set set good girl set don't move no set good girl good girl al michi ya le pedí su ah un paleacate que le va a ir aquí en el cuello y llega el sábado porque también lo vamos a a poner guapo claro que sí entonces pues nada gente esta fue la decoración halloweenesca de hoy y estoy feliz más que feliz espero la hayan disfrutado conmigo ah esperen faltaba algo algo más la entrada es así no no métete no mis mascotas ven puerta y quieren puerta abierta y quieren salir aquí el personaje está recibiendo mañana llega un tapete porque no lo encontré hoy pero mañana llega entonces lo vamos a cambiar este personaje y mi puerta aquí y sus ojitos prendiendo y apagando entonces ya de noche se va a notar más entonces pues venimos de las de acá adentro papá entramos vemos todo esto y pues así y mis hijos felices de la vida y en el fondo pues el gato parpadeando y pues aquí termina este blog espero les haya gustado les mando un beso grande y ya saben regalenme un like suscríbanse al canal que tengan un hermoso día noche o mañana a la hora que me estén viendo que dios los bendiga bye y y y y